¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, todos! ¡Todos con la puta vida térmica! ¡Si no lleváis una vida térmica, no podéis matar a la gente, tío! ¡Qué putos mancos, de verdad! ¡Qué putos mancos! ¡Me cago en todo, tío! ¡Puta mira! ¡Es que vida térmica, tío! ¡Qué acto! ¡Todas muertes! ¡Con una vida térmica! ¡Todas, tío! ¡Todas, tío! ¡Suscríbete al canal!